En realidad No quería felicitarte Por tu nuevo Que sigan adelante En realidad Todas mis cartas eran broma de ciudad Y mis palabras Pero solo sonedas En realidad Yo ya tengo quien me quiera Lejos de ti Lejos de todo Lejos de ti Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería Solo mentí Solo estaba jugando Si eso es Jueve contigo Ya lo es Olvida ya la tarde Que te amé Y la voz de la arena Que hoy olvidé Y estén feliz Cuando te beses Olvídate Olvídate Pero es muy tarde Ahora tengo que callar Que en realidad Tuve muchas veces la oportunidad De confesarte Lo que no sentí jamás Que en realidad Que en realidad Era difícil olvidarte Nunca sabrás Que yo te quise Mucho en realidad Olvida lo que dije Un día de ti Dije que te quería Solo mentí Solo estaba jugando Si eso es Jueve contigo Ya lo ves Olvida ya la tarde Que te amé Y la voz de la arena Que hoy olvidé Y te pedí como Debes merecer Olvídate De mí Y esto es para ti Chiquitita 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 Gracias.